A la una de la tarde, seremos en este domingo tan especial en la despedida del Loco Abreu y ya nos acompaña el goleador histórico de la selección uruguaya, Luis Suárez. Luis, bienvenido al Polideportivo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Estás ahí? Ya vamos a recuperarlo, quedó frizado. ¿Qué le pasó? ¿Estaba con cara de malo? A ver si está ahí. Luis, ¿nos escuchás? Muy mal, pará, vamos a ver si podemos recuperar. ¿Cómo está la banda ancha del complejo Uruguay Celeste? Se ve que está chiquita hoy, hoy domingo. A ver, Luis, si te podemos recuperar un poquito. Vamos a arreglarlo por interno. No, decíle a Faral. A Periquito Faral, claro, Periquito Faral. Vamos arriba, papá. ¿Eh? Periquito. ¿Por qué? No, 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 no es nada malo. Aparale a casarle un monumento. No, no, no es nada malo, pero en el corte te digo porque le puse Periquito. ¿Vos le pusiste Periquito? Sí, le puse Periquito. Muy bien. Pero aparte, Sebastián es el rey de poner apodos a todo el mundo. ¿Hay alguien que no te ha quedado con apodos de la selección de las generaciones en el 2010? ¿O todos tienen? De la puerta para adentro, ¿todos tienen? Sí, tienen. Todos, sí. Algunos contables y otros no. Como todo grupo. ¿El maestro tiene? ¿Qué? ¿El maestro? No, no me encajes esa. ¿Qué? Para ver que te respondo. No me encajes esa. Tiene, tiene, tiene. ¿Tienes? Pero pará. ¿Tienes? ¿De la puerta para adentro o de la puerta para afuera? Creo que es entero. Y ahí no jugaste más. ¿Eh? Y al otro día reservábamos, no estaban y para viajar en el espresso minuano mamina. Pero... Qué maldito. ¿No se puede contar ahora? ¿No se puede contar? No, no. No, porque... Pero algún día prescribió todavía. No prescribió. ¿Te dijo algo algún día? No. No, porque era jocosa, era graciosa. Pero un día le llegó, obviamente. Y te fue a buscar y te dijo. Porque yo no... A veces no... No tenías filtro. No, y hacemos la broma y obviamente están compartiendo en el living y le llegó y... Pero se ríe, maestro. Y a veces viene y se rima a la mesa y él también suma alguna historia, alguna anécdota. No es en el complejo, la verdad, que cuando estás en el living, todo eso que se ve ya el partido... La tensión. Que está serio y tenso, él obviamente... Dicen los jugadores que a muchos jugadores no les gusta la concentración. Sin embargo, vos se ve que te gustaban porque... Depende del grupo, ¿no? Depende de los momentos. Ahí era como que era tu casa, era un living familiar donde todos participaban con todo, donde todos disfrutábamos de todos los lugares, de todos los espacios. A veces son aburridas las concentraciones de hotel y que a veces te tienen dos días, tres días que no tenés para dónde ir. Ahí en el complejo vos tenés espacio libre, aire puro, tenés tu cuarto, tenés el living. Entonces podés moverte como en tu casa, en el hotel, del cuarto al comedor, del comedor al cuarto, entrenar, entonces así se hace tedioso, se hace aburrido. Pero ahí obviamente deseábamos, todos deseábamos volver a la selección para dar esos pasos, entrar al complejo y encontrarte con toda esa gente. Y compartir. Ahora sí creo que lo tenemos a Luis, incluso con auriculares y bien conectado. Luis, bienvenido. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan todos? Bien, bien. Por suerte nosotros, nosotros muy bien. Bueno, acá lo tenemos al hombre, que vos le dejaste un saludo por las redes sociales, pero bueno, ahora lo tenés acá en vivo al loco Abreu en el día del homenaje de la despedida. ¿Cómo estás? Bien, 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 bien. Todo bien. Bueno, como todos el otro día, ¿no? Un día de felicidad que por fin se retira y de tristeza por todo lo que he vivido en el fútbol. Y bueno, yo más que nada soy un agradecido por todo lo que me tocó vivir cuando él lo conocí en mis inicios y tener el sueño y el deseo de jugar juntos en la selección. Él estar presente cuando yo hice mi debut en la selección. Que fue inolvidable para mí el de hacer el primer gol en la selección en la eliminatoria y que él esté también. Son cosas que jamás me voy a olvidar. ¿Te daba consejos en esos primeros partidos ahí vestidos de celeste los dos y justo antes de ese encuentro con Bolivia en el 2007 cuando hacés el primer gol? Sí, muchísimo. Muchísimo. Porque él sabía lo que uno podía sentir. Sí, pero el mejor consejo que me lo dio, me lo dio el primer partido que debuté en puta con la camiseta número 10. ¿Qué te dijo? Llegamos justo a la cancha y vio que tenía la 10. Me dice, va a debutar con la 10. Y vi el número que había, le digo, ¿qué voy a hacer si es mi primer partido? Y ahora me dice, bueno, está. Te paso a contar que la 10 es mufa, no la quiere nadie. Ay, qué lástima, le tenemos mal. Claro, lo echaron a ese partido. A ver, pero vos viste la 10 y qué pasó, contame. Ah, le digo, boludo, le digo, va a jugar con la 10 y me vas a ver la 10. Tratá de cambiarla. ¿Qué querés? Es la que me dieron el primer partido. Bueno, preparate que algo va a pasar, le digo, ya está. Y lo echaron. Lo echaron en ese partido. Claro, le ganamos 2 a 0 a Colombia, en Cúcuta, y dos goles de penal. Sí. Y jugó un partidazo, y ahí se consolidó en la selección mayor, pero lo echaron. Y estaba con la preocupación, porque el maestro, viste, que en la charla te dice, entran 11, salen 11, y con la disciplina es terrible. Y justo cuando lo echaron, y yo todavía entré en el historio, y estaba medio que entré, yo le dije, te dije. Pero para el Luis, ¿no hubo tiempo de cambiazo antes? ¿Qué cambiazo se gustaba? No, ya era tarde, pero después de eso fue la primera y única vez que la usé. Escuchá, ¿cuál fue tu, a ver, el primer recuerdo tuyo de Abreu? ¿Cuándo lo conocés y cómo? Porque seguramente él es mayor, él ya estaba arriba, vos venís de abajo. ¿Cómo es el primer cruce que te acuerdes con él? Bueno, me acuerdo una de las primeras prácticas cuando yo voy a Nacional con 17 años, creo que tenía, cumplí 18 ahí. Sí. Y nada, claro, habíamos subido unos cuantos juveniles y claro, yo cuando subo de delantero estaba el loco, estaba el cacique, estaba el Lucho Romero y el Gaby Alves. No tenía el perón. No tenía cero chances. Claro, yo los miraba a ellos de admiración y con él nos llevamos bien ya desde un principio porque a mí, yo estar al lado de él para mí ya era un espectáculo, había hecho historia nacional, uno siendo hincha nacional, todo, y claro, y él también es, uno no sé si aprendió de él de romper el hielo con los chicos, con los más jóvenes, digamos, de cuando vengan ya a hacer una broma, no me acuerdo de las primeras bromas ni nada, pero sí el de que él comiera el hielo. Sí, sí, te acordás, sí, te acordás, sí, te acordás, sí. ¿Cuál es? Tirá, tirá. Tirá, tirá. Si tiene mala memoria. ¿Me estás mirando o no? ¿Me estás mirando? ¿La de la orejita de Chancho? ¿La de la orejita de Chancho? Sí. Ah, ahí le... Ya le sentaste, me expliqué. Bueno, ahí de entrada, viste, orejita de Chancho empezó a decir, después creo que estaba Caballero también, que ahí le empezó a joder y era esa época que él rompía el hielo con esos jóvenes y te hacía sentir más tranquilo, te hacía abrirte y bueno, uno ha aprendido esas cosas y hoy en día los trata de hacer con los más jóvenes. Y aparte ahora te tocó a vos con Facundo Torres, con Brian Ocampo, de recibirlos y empezar a orientarlos también dentro del mundo de la selección, ¿no? Sí, sí, bueno, más que nada que se sientan cómodos, se sientan tranquilos, que no se cohiban por nada, que sepan que acá somos seres humanos normales y corrientes, que no vamos a hacer otra cosa del otro mundo y que se sientan tranquilos. Pero uno, estando ahora con esta edad, lo vive como que ellos te miran con cierta incertidumbre, qué hacés, qué movimiento, que si agarrás esto para comer, esto, lo otro y a veces te cohiben, viste, sí. Escuchá, Luis, hay un día que es señalado para, ni que hablar para Sebastián, pero para todos ustedes, donde es un partido que es épico, al decir incluso de la FIFA, que es Uruguay Gana, del 2010. Está muy claro, porque se vio a través de la transmisión, que cuando vos te expulsan, te quedás ahí en la boca del túnel y festejás de una manera muy particular cuando la pelota pega en el palo de Gian. Pero, ¿dónde estás en el momento del penal de Sebastián, en la definición por penales? Estabas dentro del vestuario, lo pudiste ver, ¿cómo fue ese día? En la definición por penales, justo el otro día lo hablábamos en casa cuando justo mostraban lo del loco de... Yo estaba en el vestuario con Eguilla Revetria, porque Eguilla no podía entrar en la cancha, estaba ahí conmigo, y estaba el Mingu, estaba ahí en la cancha. Y estábamos con Eguilla mirando los penales, así, y cuando vemos que él la pica, tipo nos miramos y dijimos, la picó, y quedamos así. Y cuando volvimos a mirar la tele, vieron que salieron todos corriendo, dijimos, ganamos, Eguilla, y ahí salimos nosotros. No nos habíamos dado cuenta que habíamos ganado de los nervios la atención, y ahí salimos corriendo nosotros para la cancha con Eguilla, que estábamos ahí dentro del vestuario, y bueno, y ahí a festejar todo. Pero no nos habíamos dado cuenta que habíamos ganado y nos quedamos tipo en la picó, como diciendo, estás loco, pero cuando fuimos a mirar, ahí nos dimos cuenta. ¿Cómo era tener a Sebastián en el plantel? Después que fuiste creciendo, que te pusiste ya más maduro, que empezás a tenerlo ya como compañero normal, y vos vas creciendo también en tu confianza, haciendo goles, quebrando récord, ¿cómo era tener un tipo como Abreu en el vestuario? Ya no te hablo de la parte futbolística. Mirá que este es cruel también, ¿eh? Sí, es cruel, le doy esa carita. Sí, pero, aparte de la mesa que comíamos en la misma mesa, con el mono Pereira, el pelado Cáceres, el Tata González, en la última etapa me decía, disfrutá de este último platito. ¿Qué decía? Ya te queda poquito. Y yo me ponía loco, ¿viste? Voy a estar allí antes que vos te vas a ir antes, pero no, llegó un momento que el platito ya no estaba. Ya no estaba. Así que lo atendías, Luis. No, pero él también era insoportable. Claro, uno era joven, tenía 21, 22 años, y venía acá, el complejo, y quería agarrar su arroz con leche, su este. Todo para el músculo. Todo para el músculo. No se está, no me nada. No, porque estaba querida que comía más. El Tata parecía que estaba en el fin del mundo. Hacía un plato así, digo, mirá que cuando venga, va a venir la edad que hagas un quiebre, y va todo para el músculo. Mirá que no, no, no te va a dar. El pelado sigue igual, él tiene 34 y sigue igual el pelado. Ah, pero acá sería un cuerpo privilegiado. Pero ¿te acordás aquella anécdota del día después del partido con quién fue? Con Perú, ¿no? ¿Que nadie se quería levantar de la mesa? Porque dijo el maestro, van a haber 5 o 6 cambios. Bueno, y no estábamos en la mesa. Se paró el monito Peré, el primero de la mesa. ¿El día que era? ¿Lo previo al 6 a 0? Sí. ¿Pero porque lo iba llamando de a uno? No, porque dijo, van a haber cambios, pero no sabíamos en qué momento te iba a avisar. Ah, entonces nadie quería ir a buscar. Y en la cena, todo diciendo, va a ver quién, quién, va. Se paró el monito Peré, el primero, ya vengo. ¿Qué, ya vengo? Le hicieron, pum, pum, para el cuartito del maestro. Dijimos, uh, el monito para afuera. Y se paró Luis. Luis. Se paró otro antes, otro de otra mesa. Se paró antes. Ahí está, se paró otro de otra mesa. Uh, este no juega tampoco. Bueno, ya van dos. Vamos, y nos llevamos a la mesa. Vamos todavía. Vamos, que estamos en carrera. Ahí se paró este como cuarto. Luis. Uh, le digo, bueno, no juega suave. El hijito para afuera. Y yo le digo, está, locura titular, ya está, delantero, voy. Me quedé último. Y me paro ya en canchero, ¿no? Y dos pasitos, Sebastián. Y los miro dentro del pasillo, todos cagados la risa en el fondo. Haciéndome así, pa' afuera. Ahora, ese partido puso a Diego y a Charlie Wood, ¿no? Claro. El 6 a 0. El 6 a 0. Fuego, tomo para el cuarto, entregamos. Ah, yo no te puedo creer. Toda la mesa, le digo, ¿qué saques tiene esa mesa ahí? Ahí empezamos a poner limón, limón con una cinta roja alrededor. En la mesa, le digo, no, esta está salada, esta mesa. Le digo, vamos a hacer una macumba porque no corre más. Y ahí ya nos ponía cachete. Y yo, no, 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 no íbamos a sentar, se daban un ajo también. Ah, el ajo también. Era solo, no, estuvo fiel. En un momento la mesa nuestra empezaban como que... Para esas cosas, ¿se la robaban a Aldo? ¿O se la daba Aldo? Claro, ¿no? Aldo y cachete, claro. Cachetito, traernos algo para santificar la mesa, que esta mesa está picante. Ahora, Luis, no va a haber tipo más cabulero que Sebastián, ¿no? O sea, yo no conocí nunca en mi vida un tipo más cabulero como Sebastián. ¿Estamos de acuerdo? No, 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 insoportable. Pero lo peor es que a uno se le fueron pegando todas las pavadas. Malo te ha ido, ¿eh? ¿Cuál heredaste, Luis? ¿Cuál heredaste, Sebastián, de esas? De no sentarme al lado de... De cuando el loco se... Está tentado. Sí, sí. Vale. Le chiflamos. Ahí no. El Nicolodeiro, el día que se sienta, se rompe el quinto, vete a tercero. No se sienten ahí, le digo, no, en ese lugar no, para acá, dale. Mingu, tenés prohibido, poneme la camiseta ahí, le digo, poneme una esquina. Sí, porque hay cabalas. Claro. Tenemos cabalas. Y bueno, y al estar conviviendo tanto tiempo juntos, se las va a trasladar. Y después ves que la cosa funciona y ya las incorpora, obviamente, como el agua bendita. El día que me hicieron la jugada del agua bendita, Costa Rica, jugamos con Costa Rica a partido de finitorio. Y aquel me dice, ¿y el agua? Uy, el agua, boludo, el agua. Y ya se habían programado entre Aldo y Mingutan, se habían olvidado. Y Walter. Fue una cara de agua de la canilla y me traen dos botellas con agua de la canilla. Están acá, están acá. Y les doy agua bendita y ganamos todo, todo, está. Dejaron de ganar, loco. Jéquito, ni cuenta, se venimos a Uruguay, clasificamos. Después que clasificamos, me hicieron el cuento para que también darte cuenta que es más de lo mental. Es más de la cabeza, obvio. Pero siempre llevaba agua de la gruta y me acuerdo, bueno, ahora ya prescribió. Edi no quería, ¿no? No quería agua de la gruta, nada. Ni en las camisetas, ni... No, la verdad. Entonces, ¿qué hice yo? No, no, ¿qué no quiere? Le digo, Mingú, ¿dónde están las camisetas de coso? Están acá en el roperito. Lo decía antes. Sí, iba antes y le decía... De todo, pero como Edi no quería, cuando pasaba día uno, me decía, no, no, yo no, yo no. Ya le habían cajado un litro de agua antes. Estaba, pará, y él dice, ¿te enteró de esa después? Ahora, se enteró de la gruta. En este momento. En este momento, pero mirá cómo le fue. Impresionante. Mal no le fue. No, estaba bendecido, estaba santificado. Qué maravilla. Ahora, Luis, vos tomaste a Sebastián verdaderamente como un padre, ¿no? Porque yo leía lo que vos le escribías el otro día en las redes y era como una carta de un hijo, un padre. ¿Lo sentiste verdaderamente así? Sí, sí, porque él me ayudó mucho. Él me ayudó mucho en mis inicios en Nacional cuando yo subo y él sabiendo de que uno iba a tener la posibilidad, él mismo lo contó un par de veces, Martín Lazarte también lo contaron. Quedó, a este ponerlo cuando yo me vaya, porque cuando lo ponga no va a salir más. Y claro, él tenía miedo de esperar en el banco él, ¿viste? Y claro, Abreu en el 2005 no podía estar en el banco, imagínate. Sí, después en la selección también aprendí mucho de él. Aprendí mucho a lo que es convivir en un vestuario, a uno lidiar con otro tipo de gente que uno capaz a veces se crea en un círculo cerrado y él te enseñó a eso, a abrirse, a tratar de bien a la gente, a darle valor a la gente que tenés acá en el complejo, tanto Nacional, donde sea darle todo esto. Fue muy importante por todas las cosas que él me ha ayudado, él ha estado en todos mis momentos que yo he pasado mal, él siempre ha estado. Bueno, él no me rompe mucho los huevos porque es así, él no le gusta molestarte cuando vos estás bien, sino que él está cuando estás mal y eso es lo que uno siempre tiene guardado. Luis, estás considerado vos como uno de los mejores delanteros del mundo y seguramente en tu trayectoria has visto número 9, con esa admiración que tuviste cuando joven y que seguís teniendo en el cariño de hoy con Abreu. ¿Sacaste alguna conclusión futbolística de un hombre que juega en tu posición como delantero dentro de lo que es tu campaña futbolística? Si tuvieras que destacar algo que te guste de Abreu y que lo practicas. No, no es algo que lo practiqué, pero sí se ve que me ha quedado a medida que va pasando el tiempo el de verlo tanto a él, compartir cosas con él, el de ir al segundo palo. Si ven, yo soy muy pocas veces de ir al primer palo y agarro la inercia de ir al segundo palo siempre y son cosas que él tenía, claro. Pero a él se la tiraban por arriba y él la agarraba, la escabeceaba en su momento cuando él hacía goles. Qué mal tipo que sos, ¿eh? ¿Cómo aprovechas? ¿Te tocó mucho compartir cuarto con él? Eh, no, 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 no tanto. No, mi compañero era Eddie. Creo que una o dos veces. No, una o dos veces porque yo estaba con el pelado, que fue la generación ahí que empezamos y después de ahí siempre estuve con el pelado y él iba cambiando. Aunque no diga Eddie, ¿por qué pasaron los cuantos? ¿Qué pasa? ¿No se acostumbraban a la convivencia contigo? Iban pasando generaciones y yo seguía por eso. ¡Qué horrible! Pero la Copa América Mundial fue con Eddie. Igual en el complejo era para dormir porque después nos pasábamos por todos los cuartos. Lo que pasa es que el cuarto de ellos era el más complicado en el sentido que ahí era PlayStation a morir, la música al mango. Y me acuerdo, no, me acuerdo la de esa que contaba de Martín. ¿Te acordás que teníamos un juego nosotros? No habíamos puesto como que un desafío, teníamos que llegar a hacer de a un toque para mejorar la técnica, 50 pases sin que se caiga. Después de llegar a 50 era así. Nos faltó el de 200, nos llegamos, nos quedamos 187. Y era como un desafío después del entrenamiento. Y terminan el entrenamiento y nos sentamos, estaba el Gaby, estaba Nero Caballero y Luis había quedado un poquito y nos sentamos. Y en eso viene caminando, como viene Evite, todo así, caminando así todo después del entrenamiento. Y le digo a, y se sienta, ¿no? Y le digo a Martín, Martín, yo lo único que te iba a pedir, el día que lo ponga, el día que lo ponga a el gurí este, espera que me vayas. Porque el día que lo ponga uno, nosotros dos, no juegamos más, porque ya está. Este no tiene techo. Y lo único que le faltó, porque no son todas dulces, no te voy a dar. Cuando me voy, le digo, bueno, hijito, me voy a México, me voy a México, un beso grande. Y le digo, ahora, ¿le da los huevitos para jugar con la 13? ¿Es locura o no? ¿Qué no? Me da, sí, me da. Listo. No le hacían golear al arco iris. Luego puteaban hasta los sordos mudos. No sé lo que era. Era una cosa descomunal. Y me mandó un mensaje a fin de año, me dice, papi, voy a tirar de la mierda esa camiseta. Porque no le hago gole a nadie. Y voy a arrancar a jugar con la 9. Y arranca con la 9. Y lo bien que hizo. Y explotó. Y bueno, esa es la que... Y el número, ¿qué vas a hacer? Está bien, por eso digo que no era fácil. No era fácil. Bueno, pues no metió mal el cambio, ¿no? No, no, menos tiempo. Y menos mal. Cambió tiempo. Gracias a Dios, pues, no me iba a sentir culpable del fracaso futbolístico. Pará, ¿con la camarita te volvías loco, Luis, o más o menos? ¿O te adaptaste? No, no, no. Yo no tenía ningún problema. Yo no tenía ningún problema. Al contrario. Creo que hoy en día tenemos que estar agradecidos de lo de esa época que andaba con la camarita porque estaba todo ahí guardado. Luis, te mandamos un abrazo grande. Gracias por compartir este día especial para todos nosotros. Fundamentalmente también para Seba. Y el mayor de los éxitos para lo que viene a partir del viernes. Hola, Celeste del Alma. Un abrazo enorme. Bueno, muchísimas gracias y, bueno, mandarle un gran abrazo ahí al loco. A ver si viene Cuchu Cambiazo que lleva unos días puestos y, bueno, a ver. Ya. Sí. Ya. Muy bien. Bienvenido. Buena salvación. Hijito, te voy a explicar. Usó el mismo en Telemundo el viernes. No, no, deja hablar, señor. Usó el mismo el viernes en Telemundo. Hijito. Qué bien metida. Te voy a explicar una cosa. ¿Qué te reí? Te reí, botón. Hubo un problema de vestuario. No, no. La culpa no es de vestuario. La culpa fue tuya, que no trajiste ropa. Es ropa de vestuario, pero yo a Flor, que es la vestuarista, le agarré la ropa de hoy. La agarré para olvidarme porque no había venido en condiciones de vestimenta para salir en Telemundo. Está bien, está bien. Debe ser en reconocimiento al cuadro que te retiraste, Sudamérica, ¿vale? Ah, qué bien, qué bien. Abrazo, Lucho. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Lucho. Muy bien. Ya te voy agarrado, ya te voy agarrado. Bueno, espectacular charla de Luis.